¡Hola banda! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien ¡Jodí, pincel! ¡Ah! ¡Cuidado! Tengo un fobie nuevo, perro ¡Uh! Tengo un fobie nuevo, men Te lo voy a enseñar. Y luego también al fobie, va ¡Ira, wey! Es que ya había grabado esto, pa Pero se buggeó la que graba, porque un ¡Ira, pa! Legendario ¡Nama! Se hace piedra, men ¡Maldita sea, banda! Tengo un fobie Que se hace piedra, pa, por dos mil de Por dos mil de lágrimas, pa Tengo un Pendeje fobie que se hace piedra, men Por dos mil de lágrimas Me hago piedra, dice Por dos mil, wey Un pinche No sé en qué parte estoy Del top, banda. Me han enfunado mucho Porque los puercos traen fobis de nivel bien bestia Siempre, y no, man. Y ultra raros Y así, bien asquerosos, pa Entonces me han enfunado más de lo que te puedo decir, men Me han enfunado más De lo que quiero aceptar, men. Así que ya ni quiero ver En qué lugar del top. ¿Qué nivel eres, wey? Nivel 20, ¿verdad? Nivel 10, bueno Bueno, pues qué se le va a hacer, ¿verdad? En veces la vida está bien culera A ver, pues Oigan, si se pone en el centro Saco ventaja, ¿eh? Ponte en el centro, wey, te reto Ponte en el centro, pendeje Te reto, te desafío Ok, ¿eres culo? Y ahora creo que yo le tendría que funar este puerco Men, pero realmente no se lo quiero funar Voy a irme uno hacia adelante Uno Y con este puerco Es que creo que sí le tengo que funar al batu La MNF A ver, pues vamos a mover este dos Uno Dos Luego movemos esto aquí, pa Cui No, espérate, espérate Al revés, guachín Al revés, así Cui Y este aquí para que proteja al pendeje de atrás Cui Perfecto ¿Cuánto me hace? Ok, el puerco de atrás me puede brincar, ¿eh? El pendeje puerco de atrás me puede brincar Ponemos esto aquí, perro Y ponemos esto aquí Gir Protegemos con el gir, de hecho Yo creo que aquí ponemos al girpa Bueno, no, porque el otro pendeje va a tener dos golpes En vez de solo uno Va, pues, así la dejo Así la dejo, padrino Así la dejo, a ver qué hace Sorpréndeme, pa Sorpréndeme, pa Sorpréndeme con tus jugadas locas, men Quiero verte jugar Si no juegas, ¿pa qué juegas? Ojo Ok, magnífico Ok, mil Está bien ¿Con qué lo vas a acabar de funar, güey? ¿Con el perro? Ok Perfecto Te estás funando tres Y yo voy a perder tres Y tú vas a perder un chingo Porque ahorita te va a caer el mildredazo en el hocico Un saludo Ese güey se va Aquí es cuando él tiene que pensarla, men Aquí es cuando Ok No manches, viene un poco Ok, banda Me acaba de contener a mi mildred Me acaba de contener a mi lanzador de gatos profesional, güey Del mundo In the world The world Ok, tal vez le pueda funar al de las moscas, eh Creo que le puedo funar al de las moscas ahorita en corto Inga tu roña Y si le funo a esta men Tal vez le pueda funar a esa pendeje, eh Puede ser Ahorita me van a funar a esos dos de arriba Obviamente, ¿no? Me van a funar a los dos puercos de arriba Ese güey ya mamó Ok, y es normal A ver A ver, padrino A ver, padrino Ponemos esto aquí, ¿no? Uy Le damos estos dos pendejes Nache Con cuatro pesos a quien voy a invocar ahorita, güey Que pegue así en chingón Ese puerco ya está prácticamente funado Ahora esto A ver Tú, padrino Dale a este Perfecto Perfecto No Entonces aguántala Tú, master Dale a este Creo yo No, Marta No tiene nada de vida Guacho No tiene nada de vida Qué asco me da A ver Cuí, padrino Este No sé cómo hacerlo No sé A ver Dale aquí Dale aquí Perfecto Vente hacia acá Dale uno a este pendeje Cuí No conviene, guacho No conviene Mejor así Me pongo aquí No No, no, no Aguanta, aguanta Le estoy cajeteando, men Le estoy cajeteando Bien horrible Cuí Cuatro pesos, men El buggy Me paniqueé Me paniqueé bien feo Ok, viene eso Me paniqueé, men Me paniqueé bien horrible Ok Ok Cagó ese güey Cagó ese güey Pero creo que no estuvo tan mal Creo que no Bueno, sí estuvo mal, güey Es que creo que lo pude haber hecho mejor Pero tampoco me quejo, men Tampoco me quejo Ok Le da culo Es que pude haber invocado otro puerco, men Pude haber invocado otro puerco Y perdí turnos Ay, no, mames Ay, no Ok, banda Ya perdí, güey Ya perdí Se acaba de sacar un ultra raro del culo, men Se acaba de sacar un ultra raro Ya perdí, güey Se acaba de sacar un ultra raro del fundillo, pa Se acaba de sacar un pendejo ultra raro del mero culo, men No, mames No, mames, guacho Y tiene daño en área, men Que es lo peor de todo Y pega aquí ¿Qué nivel es, güey? Nivel 11 No, mames Se sacó un mega raro del culo Orlando Es que no debiste dejar que envenenara a Mildred Sí, güey Te juro que sí conviene Bueno, creo yo Podemos esto aquí, men Le damos aquí uno Cui Cui Si no juegas pa' que juegas Le damos aquí otro, pa De hecho, a ver Tú cancela un ataque, pa Bueno, cancela los dos Porque el mosco nos conviene, güey Que le dé todos Pa' que se cure más Uno Ah, pues nada más puede dar uno, ¿verdad? Entonces dale el perrón Dale el perrón, papi Pa' que te cures más Cui Perfecto Luego dale ahí otro padrino Cui Y Cui Luego tú, master Es que tú no quiero ni que vengas, güey La neta, todavía no Cui El puerco ese que me acaba de poner, banda Es un robot Vamos a tirar esta cosa, men Esta cosa se cura recibiendo daño Así que no lo veo ni tan mal Este güey tiene un rayo láser Bien mamalón Pero con dos de rango Tal vez hubiera sido mejor la víbora, güey Que también electrocuta Pero este güey se puede curar Haciendo daño, banda Y ese puerco de atrás está muy herido Así que yo confío en mi pendeje lanzapiedras, men Yo confío en el güey que lanzapiedras, güey Te lo juro ¿Cuánta vida le queda este culón? Perfecto Me encantó donde lo pusiste, estúpido Me encantó donde lo... Bueno, no tanto Cui 500 Es que tiene mucha vida todavía, güey Todavía tiene mucha vida, eh Lo que no sabe es que ya puedo atacar de nuevo, güey Está pendeje Es pendeje, banda El vato no sabía que ya puedo atacar de nuevo, aparentemente Sale pues, capo Te bañas Qué baboso, men ¿Por qué no sabía que ya puedo atacar otra vez? Es imbécil Está pendeje Es puñeto A ver, güey Le damos ahí Venimos aquí Es que creo que ni me conviene, eh Creo que ni me conviene, güey Creo que lo que más me conviene ahora Es hacer esto Con este puerco irme acercando otro poquito Con este men ponerlo aquí Proteger a Mildred Me va a funar al piedroso, men Me va a funar al piedroso Nos llevamos este puerco Porque ese güey tiene daño en área Me puede pegar con área 2, men Me puede poner con área 2 Creo que lo que más me conviene Es dejar que se chinga Mildred, banda Porque Mildred como sea ya está jodido, men Mildred como sea en dos turnos se muere A ver, entonces ustedes retírense un poquito, pa Y tú vente un poquito para acá Y tú, capo Pues haz lo que quieras, men O sea, acabas de comerte mil de daño gratis Pendeje ¿A qué te supieron esos mil de daño, estúpida? Qué buenos mil de daño, eh Buenardos, viejo Buen... ¡Ay, no! Buenardos esos mil de daño A ver, tú cúrate haciendo daño Como mis zombies, pendeje Ya está bastante débil ese güey, eh Eso me acaba de gustar mucho Uno, dos El problema es cómo voy a acercar a los otros puercos, men Necesito funarme a estos dos Que están muy lastimados, padrino Lo malo es que no sé cómo le voy a hacer, guacho No sé cómo le voy a hacer Uy, ahí me funa Creo que hay que ir rompiendo muritos, pa Vengo aquí Le rompo aquí Vengo por aquí Y este puerco ya lo dejo ahí Luego vengo por aquí Y luego el robot, men Sin que él se acerque a mí primero Entonces al robot no se lo puedo chingar Sin que él se acerque a mí primero Pero al pendeje de las moscas sí Y es lo que estoy buscándome En chingar al pendeje de las moscas ¡Ojo! Golpecito gratis por aquí Gracias Se agradece, guacho Y vamos hacia allá Seguimos yendo hacia allá, padrino Este pendeje lo seguimos poniendo aquí Le seguimos robando terrenillo Sin que se dé cuenta al pendeje Y... ¡Ajá! Me gusta, pa Otra vez solamente me puede pegar con 12 La misma situación de antes, men La misma, misma, mismita, viejo Y ya me apoderé de una de las casillas, men No, padrino Ni me di cuenta que le quité la de aquí, güey Poco a poco estás chupando pit, eh Poco a poco estás valiendo, madre, capo Poco a poco vas a valer ni honga, te lo juro Ay, ¿qué te está pasando, men? ¿Tu corazón estás sufriendo? A ver Si me rompe un muro, men Paso Paso, paso, paso Paso Paso, men No quiero atacar Yo no quiero atacar, men A mí no me gusta la violencia Yo quiero jugar solamente con amor Yo jamás te atacaría, men Yo jamás te atacaría, men ¿Tú crees que yo te atacaría a ti, men? Yo te quiero mucho Si voy a atacar a este pendeje, banda ¿Me lo podría chingar? Necesitaría que el de las moscas estuviera más adelante, pa Necesitaría que el pendeje culón de las moscas estuviera más adelante A ver, así Cui Cui Y así ya me podría chingar al pendeje de las moscas, eh Así me podría chingar al pendeje culón de las moscas, pa Y con este me voy hacia atrás Uh-huh 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 Ahora, ahí se tendría que mover el puerco este, eh A ver, muévete Báilame, perro Baila Baila esta cumbia un río A ver, báilame, güey A ver, báilame Uh-huh No, ya se va, men Ja-ja Qué culón, guacho Qué culo Ay, se fue Ok, aquí tengo que quitar al pollo, men Hay que quitar al pollo Uno, dos El pollo se va uno para atrás, así leve Y aprovechamos y despegamos este pendeje también Y así, güey Si rompe este muro Uno, dos Pone aquí este pendeje de las moscas Entonces yo pongo este puerco aquí Y pongo este puerco aquí Y el centro vuelve a ser mío Uno, dos Uno, dos Ajá Aquí de nuevo me puedo atacar con dos fobis nada más Está bien, eh Está bien A ver, pues Si no juegas ¿Para qué juegas, padrino? Atácame, pues Pendejo Es lo que ocupo que me haga, güey Que me ataque el culón ¿Qué? Dos mil cuatrocientos Lo que no sé No, si él me ataca con el robot, güey Sí le puedo chingar al robot Si él no me ataca, no le puedo chingar nada Inga, tú estoy viendo sus macabos Ojo Ya estaba viendo sus macabras intenciones, men Ok Aquí me complicó un poquito, men Pero ya, ya se escapó Es que si viene por esta casilla, men ¿Qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Si tú vienes por esa casilla Ojo Es que si rompe aquí, güey Y viene por esta casilla Sí la tendría complejilla yo Ok Ok, let's go Ok Ok Pues aquí pierde al Para empezar Pierde a estos dos pendejes, creo Creo que pierde estos dos pendejes A ver Le damos uno Ahí estamos Luego le damos Nos venimos hacia capa Le damos uno a este pendeje Saludos Perfecto Terminamos con este pendeje De una vez Y Qué buena jugada te aventaste, capo Qué buena jugada te aventaste Le damos uno de gratis a este Para curarnos, pa Perfecto Nos llevamos este puerco Hacia acá Este puerco Nos lo llevamos hacia Acá, ¿no? Acá Para apoyar a la nación del fuego O podríamos llevárnoslo Hacia el otro lado, men Pero es que hacia el otro lado Si le da el corazón Le va a dar también a él O si le da a él, güey Bueno, es que si le da a él Yo lo ataco a él Tiene mil de vida Ya nada más, güey Si viene a atacarlo a él, güey Creo que me lo podría chingar incluso ¿Este puerco tiene el ataque brutal? No Porque se lo acabo de dar ¿Y si lo ataco yo, men? Si lo ataco yo ¿Cuánta vida tiene? Digo, ¿cuánto pega? ¿Mil cuarenta? No, no, no Casi la cajeteo, men Si hubiera puesto al pendeje zombie La cajeteaba Tenía que ponerlo y pegarle, güey Y ya no me podía Ojo Ay, ¿qué vas a hacer, mi amor? ¿Estás viendo no por solo? Vinga, tú, güey Yo vi esta imagen En lo de los X Ira Yo vi esta imagen En lo de los X videos Ira Ira, 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 ira Ira, 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 ira Sape Sape Arre Quinientos, mil Mil quinientos, dos mil Cagaste, men Cagaste Creo que aquí Creo que desde ahorita ya cagaste, ¿no? Cui Cui Estoy desperdiciando el medio turno, lo sé Cui ¿Cuánta vida? No, ok, si hay que darle bien, güey F Bueno, ahí sacamos miniatura Cui Ay, ¿qué le pasó a tu pendeje robot con chingos de vida, men? ¿Qué le pasó a tu pendeje robot mierder con chingos de vida, padrino? ¿Dónde se sentó? ¿Dónde se sentó? Ay ¿A qué te sabe que tu pendeje robot se lo chingue un pollo todo cacas, men? Duérmase, pollo mierder Digo, robot mierder Sencilla, pa Sencilla Nomás lo tuvimos que pasear un ratito, men Nomás lo tuvimos que pasear un ratito al imbécil Estúpido Nomás lo tuvimos que pasear un ratito, men Vámonos Ahí nos vemos, bandabai Ya está ¿Qué pedo? ¿Cinco partidas jugadas? Semanal de recompensa desbloqueada ¿Cómo que cinco partidas jugadas, men? Ah Dieron algo, guacho Ah, no Es que llegué aquí Ah, bueno Ahí nos vemos, bye Hasta la próxima Chao, chao Culones